Actualmente soy el CEO de Road Data, de la sociedad que fundamos con David Olmo justo a acabar el máster. El máster de la UIC era el que me pareció que tenía un enfoque no solamente en la parte técnica sino en la parte de aplicabilidad. Destacaría la proximidad del equipo docente que estuvieran en sectores donde aplicaban Big Data. De hecho a mí profesionalmente me provocó un cambio interesante en mi carrera profesional y por suerte conocí a David, que es mi actual socio, David Olmo. El TFM fue un marco para conocernos ideal y a partir de allí fundamos Road Data. Si no hubiese realizado el máster no tendría esta perspectiva de las oportunidades que genera el trabajar con datos.